El nuevo novio de Jessica Sirio Estaría flojo de papeles Hay un video Que lo compromete Y no lo deja bien parado Ey Elías, ¿qué pasa boludo? Pasa el quilombo acá, loco Elías Elías Te estamos viendo, Eli, ¿qué pasa boludo? Eli, ¿qué pasa? No seas boludo, Eli Te afirmo para que no tengas problemas, boludo Que no le haces nada No le hagas nada Eli, Eli, por favor Eli, ¿qué pasa boludo? Dale mi plata, estafador ¿Qué opina la conductora de esta situación? ¿Volverá a dar explicaciones como lo hizo con su ex? Información exclusiva de verdad A continuación Increíble ese video que estábamos viendo El señor que estaba de pie Es el nuevo novio de Jessica Sirio A ver, explícanos de qué se trata esto, Diego Bueno, Karen, primero hacemos un repaso de la información Que estuvo dando vuelta en las últimas horas El periodista Luis Gazulla Que, bueno, confirma una serie de datos Sobre este hombre, Elías Pichirilo El nuevo novio, ¿no? Que blanqueó Jessica Sirio En el casamiento de productor de Marley Primero estas imágenes En ese momento Pichirilo trabajaba como agente de RIMAX Vendía departamentos Esta escena sería, lo digo, en potencial Porque todavía no pudimos dar con ninguno de estos supuestos damnificados Sí, espera, pero aclaremos, por favor Porque acá se ve a dos hombres A ver, Tart, ¿tú querés sumar información? Sí, sí, ahí está Aclarar quién es quién Es lo que está contando, Diego Porque esto es en las torres del río Viste la de Libertador y General Paz Vicente López Exactamente Ahí es donde se va Ahí, ese es Elías Ese es Elías El que está mirando acá En la persona que está recogiendo ¿Ves que no se quiere soltar de la mochila? Sí Porque teóricamente en esa mochila Elías tenía 250 mil dólares Ah, bueno Ah, en una mochila Producto, según esta persona que está tratando de arrebatar en la mochila Sí De estafa de Elías ¿Qué tenían que ver las estafas? Decían dos cosas Uno Departamentos vendidos dos veces Dos veces A ver Che, hola, ¿qué tal? Viste que cuando se venden pozos, por ejemplo Antes de que se construya el departamento Bueno, yo compré el cuarto B Bueno, ¿qué tal? Cuarto B Después llega Daniela Y también compró el cuarto B Y dice Che, yo compré el cuarto B Claro, debe ser ¿De quién es el cuarto B? Si los dos compramos Bueno Todas esas cosas Parece que ese modus aperandi Era el propuesto para este tipo de propelías Por Elías Pichirilo Entonces, en ese momento Se quedaba también con La comisión de las ventas Porque evidentemente Van a comisión de las ventas Inclusive Otra de las cosas que se los acuse Con esto cierro Es Por ejemplo Te decía Che, mirá No te alcanza la plata, Dani Ahora Te bajo la comisión un poquito Ah, mirá Pero dame la hora Que es macanudo Y era así Sí, pero dame la hora Dame la cash Ahora By now Claro Entonces, ahí es donde Después cuando la gente iba a decir Bueno, ¿qué tal? El cuarto B ¿Está listo? No, el cuarto B Resulta que es de otro O ni siquiera Se hizo el departamento Por eso lo fueron Tremendo Bueno, ahí está Y entonces Cuando entras al registro Del Banco Central Cualquiera puede hacerlo Con Teniendo un número de DNI Y un nombre Te aparecen Una serie de cheques Rechazados 27 en total Por una suma de 13 millones de pesos Todo esto con fecha 2019 Y Información exclusiva De a la tarde Dos antecedentes Que no se condicen Con el nivel de vida Que tiene Pichirilo hoy Evidentemente Es muy hábil Para los negocios Siempre que no haya Una estafa de por medio La realidad Es que hasta ahora Si bien Luis Gazulla Ha dado una información No pudimos corroborar Que haya una causa abierta En contra de Pichirilo Pero sí corroboramos Dos juicios Uno de ellos Por lo que sufrió Un embargo 2013 Pide litigar Sin gastos Es decir ¿Qué significa esto? Quiero hacer un juicio No tengo la plata Para pagar abogados Y en caso de perder Ese juicio Si el juez convalida Mi situación Financiera adversa No tengo que pagar Yo las costas Porque no tengo medios Para hacerlo El juez tiene que autorizar Esa situación Bueno Evidentemente En 2013 No tenía dinero Por lo menos Declarado Pichirilo Y en 2019 Un juicio de ejecución De expensas Se atrasó en el pago De expensas A tal nivel Que bueno El propio consorcio Le inicia un juicio Esto en 2019 Con un dato aparte Que lógicamente Que esto genera El enojo De los vecinos Que comparten El edificio con él Y ven como Él no paga expensas Y ellos sí En los últimos 6 años Hizo 35 viajes A razón de Un viaje cada 60 días Para poner Un número A distintos lugares Con la particularidad De que en 2023 El año pasado Hizo Vuelos privados A Paraguay O sea ya estamos hablando Que la situación patrimonial Evidentemente Bueno Creció bastante Ahora Que bueno Que se enteró Jessica De todo esto Antes de casarse Porque si no Después de casada Yo no sabía nada De lo que estaba pasando Está bueno Porque anunciaron Él le propuso matrimonio Está bueno que todo esto Se investigue previo ¿Qué le propuso matrimonio? Pero claro Sí A ver Yo quiero ver de vuelta el video Porque lo ve A este señor Pichirilo Y se ve a otro Que está doblado Pero ¿En qué estado está? Ese hombre Está como No No El estado El estado es No quiero largar la mochila No quiero largar la mochila Llévate el brazo Pero no la mochila A ver Por favor Lo vemos otra vez A ver Elías ¿Qué pasa boludo? Pasa Que no le haces nada No le hagas nada Estafador ¿Qué pasó? Eli Por favor Eli ¿Qué pasa boludo? Dale mi plata Estafador Estafador Elías ¿Qué pasa boludo? Volve 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 A ver ¿Quién dice estafador? El chico Habitualmente Bueno esta inmobiliaria Que no voy a repetir el nombre Porque es marca Tiene una manera muy particular de trabajo Donde uno es un intermediario de operaciones Digo si dependía de una constructora Que delegó en esta empresa Que tiene varios empleados de venta de apartamentos La constructora no corroboró que estaba vendiendo una unidad dos veces O él ni siquiera presentó los papeles del depósito de la reserva Y se llevó toda la plata Ahora la constructora ¿Cuál era? Porque tengo entendido que hubo muchos problemas ahí en esas torres A ver La torre del río es increíble Increíble de linda Es para hacer un capítulo aparte de Increíble de linda o de No, linda, lujosa Sí, no, no Pero además Increíble de la gente Arranquemos por el día uno Básicamente eso se aprueba entre gallos y medianos Noche Ajá Vicente López tenía la normativa de no permitir grandes torres Frente al río Bueno, empiezan a votar hacia el final del gobierno Inclusive anterior con el japonés García Se empieza a votar en Navidad Navidad Claro, Navidad, doce de la noche Cuando todo el mundo está Ahí va Cuando todo el mundo está Entonces empezaba Aprobado 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 Y se armaban eso Bueno, después pasó en el puerto de Olivos Donde explotó la construcción con torres de lujo Por supuesto Exacto Ahí también Acá estaba el hermano de Narváez Tengo más Tengo más vecinos Después que termine Acá Acá, claro Carlos Carlos Acá estaba Carlos de Narváez Que estuvo peleado con el colorado de Narváez Con su propio hermano Inclusive Y acá es una torre compleja Dalma Maradona vive ahí Por ejemplo Ajá Este quiere el foco de la Bessi Claudia No sé si es justamente en ese complejo Pero bueno En ese nuevo barrio que decís vos Tartu De Megatorre frente al río Otros personajes que viven ahí Los padres de Javier Milay Del presidente También viven en esa zona de torres De Vicente López Porque no cambiamos de edificio Si es verdad No, no contemos más Ya cerca El tema es que Es una torre un poquito conflictiva Entonces Como dijo Tartu Y como dijo Diego En algún momento Perdóname, Luichi Perdóname Mirá lo lindos Que hay en los departamentos Sí, es hermoso Con vista Literalmente Al río de la Plata Precioso Un espacio verde Lo que es todo el paseo Alfonsín También está el hipermercado Ahí va Abajo Hipermercado Soy francés Compras un pedacito de queso La tarde El tema es que este edificio Cari está instalado Sobre lo que fue La primera línea de costa del río Que en su momento estaba prohibido Hubo una aprobación Como dijo Tartu Una maniobra maravillosa Un 21 de diciembre Y hubo varios legisladores Objetados por esto Y una denuncia Por 3.800 millones de pesos En el medio El consejo deliberante El consejo deliberante de Vicente López También había probado Modificar otro de los puntos De ordenamiento urbano Es como en su momento Pasó en la ciudad de Buenos Aires ¿Te acordás que quemaron No una? En la ciudad de Buenos Aires Quemaron desde la época de Grosso Dos veces los planos de la ciudad Para que florezcan las torres Accidental Accidental Este tipo de personajes Posiblemente lo denuncie ¿No? Pidiendo algún tipo De investigación Siendo que Ceci Casirio También está investigando Perdón ¿Hay alguna causa abierta Contra el señor Pichirilo? ¿O estamos haciendo...? En el pleno civil En el pleno civil Esta ejecución de expensas Había sido embargado Entiendo que el embargo Está siendo levantado Sí En los últimos días Porque evidentemente Arreglaron Pero la causa Está abierta Pero no hay ninguna causa Grave contra él A nivel penal Por ahora yo no Pude chequear Más acá este video Y de estos De estas versiones Acerca de una posible estafa Yo todavía No pude ver ningún Bueno, ojalá que no Porque si no Pobre el estafado Pobre el estafado Pobre el estafado Y hay que ver Si Jessica sabía todo esto Porque quizás El día que se conocieron Él le blanqueó Lo que sucedía O lo que sucedió en su vida O hay que ver Si Jessica actualmente Se está enterando ¿No? Por la televisión De todo esto Claro, sería una gran traición Para ella Pero ahora vos no vas a tomar El primer café Le decís Che, sabés que estoy denunciado Por esta Pero sabés cuál es la diferencia Que Jessica Sirio Está pasando un momento Particular de su vida Y está siendo investigada Entonces si vos tenés Algún papelito Debajo de la alfombra Me parece que lo más coherente Sería sincerarte Y decir Mirá, para que no te enteres Por la televisión Porque vos sos una persona conocida Y es muy probable Que a mí me investiguen Te quiero contar Que está sucediendo esto Está buenísimo Hay gente que elige mal igual Digámoslo Hay gente que elige pésimo Viste cuando decís Repetís Y decís Este de nuevo Con otra carita Yo no quiero decir Acá no hay nada comprobado Pero hay gente que elige mal Jessica, veis los ojos Bueno, pero llega un momento De cambiar Elegí lo que no te gusta Elegí lo que no te gusta Pero no hay un supermercado De candidatos Claro No hay una góndola De candidatos No, sabés que sí Sabés que sí Si hay gente que repite La misma historia Con uno y otro Porque tiene esa cosa Me gusta esto Bueno, elegí diferente Si te gusta eso Elegí otro Porque esto te trae problema Esto es para Jessica Y para toda la gente Que está del otro lado Si elegís mal Elegí lo que no te gusta Y te ve bien Igual siempre hay bolón Que con las torres Recuerdo su momento ¿Se acuerdan la torre Trump En Punta del Este? Claro Hubo hasta amenazas de muerte De gente muy importante En nuestro país O me pagás los seis palos Que te diga adelanto O se pudre Y nunca apareció la plata Y Trump quiere volver A ser candidato a presidente Es difícil de comprobar Cuando uno está Este chico estafado Pobre, desesperado Agarrando su mochila Hay que ver Qué firmó Si tiene un papel Si tiene algo Pues el chico fue a buscar su plata Igual es rara la situación Porque me parece Que vos tenés que tener El dato de que va a salir Con la mochila con dinero Claro Si no, no va a salir Claro Vos tenés que tener El dato de que va a salir No creo que haya ido A pagar ese día Claro Debe ser otro día Es otro día seguramente Alguien le hubiera dicho Che, mirá Tal día va X a pagar Claro Y seguramente sale con dinero O quizás se pusieron a discutir En el momento del pago Y a lo que no cerró Se quiso ir Y pasó esto Ahora es que ha arriesgado Me da mucha lástima El chico ese Hasta que es vencido Por el otro que le quiere sacar Soltar la mochila Soltar la mochila No la soltó Ninguno de los dos Uno prendido Y el otro con los dos brazos Además lo nombraron Nombre apellido El día salí de ahí Para que quede grabado Ahora qué raro Que se arriesgue En una operación De este estilo Sin alquilar Una sala de un banco Digo Hoy cualquiera Nosotros manejar Eso dice mucho Lo que vos estás resaltando Dice mucho Claro La seriedad con la que trabajarías Es la informalidad Hay mucho de eso Pero pará Si vas a pagar Poner la reserva De un gran departamento Porque ahí no hay monoambientes Ahí ningún departamento Te cuesta menos de 200 mil dólares El más chiquitito Y hay hasta de 3 millones Digo Vas a ir con un bolso de plata A un edificio que vemos Se está construyendo Es extraño Hay que ver qué pasó Quizás fue a buscar la plata Quizás le dijo Voy a buscar la plata Por tal Se fue todo de las manos Pero ese chico Está desencajado Mal Pero porque quiere su dinero O sea, es lógico Absolutamente ¿Cuánto tiempo hace Que está de romance Jessica Castillo Un año que se conocen Un año que se conocen ¿Un año? ¿Pero cuánto hace De Chategate? ¡No me dan la vuelta! Que se conocen Que se conocen Pobre Martín Después vino La relación formal De noviazgo Ok, pero se conocen Hace un año Hace un año ¿Y cuánto hace Que cortó con Anzahurralde? ¿Y a fin del año pasado? ¿Chategate? ¿Cuándo fue? No, no, no Pará Era el verano Porque Clérich Es septiembre El verano europeo El verano europeo Hace seis meses ¿Qué pasa aquí? No puedo acabar Ojo Elías Elías Te estamos viendo Elías ¿Qué pasa, boludo? Elías ¿Qué pasa? No seas boludo Elías Lo afirmo Para que no tengas problemas Boludo Que no le haces nada No le hagas nada Estafador Elías 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 Por favor Elías ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Elías Pasa, Quiropoca, loco Elías 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 Te estamos viendo, Elías ¿Qué pasa, boludo? Elías ¿Qué pasa? No seas boludo, Elías Lo afirmo para que no tengas problemas, boludo Que no le haces nada Perdón Ahí hay personal de seguridad La vemos ahora cuando cierra el video ¿Ah, sí? Y sí, hay una persona Ah, sí, con un party Pero no se metieron No hicieron absolutamente nada Y hay que ver la injerencia del poder de cada uno No pueden hacer nada Increíble Estoy chequeando la página de la central de deudores del Banco Central Y Llama la atención por el Digo, el nivel de vida que aparentemente tiene este pibe Sí Pero tiene una tarjeta Una tarjeta naranja tiene Bueno Una tarjeta con Menores requisitos Digamos que la que te otorga un banco tradicional Claro No tengo en contra nada De 130 mil pesos Deben esa Paga En esa tarjeta Qué raro No, no paga nada Evidentemente es un Un kilo de vida Total En la primera cita pidan recibo de sueldo No, bueno, la tienda Por favor Les pido mínimo Mínimo recibo de sueldo Y el amor, Daniel Totalmente Bueno, no es mal Nosotros nos reímos Nos reímos un poco Pero es una situación absolutamente dramática Desde todo punto de vista El video que acabamos de ver Realmente es absolutamente dramático Tremendo El video que acabamos de ver El video que acabamos de ver El video que acabamos de ver Gracias por ver el video.